El tema combustible, habló el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, dijo que los precios no pueden bajar en este momento, que probablemente eso sea analizado más adelante, pero que ahora es imposible que se dé esa reducción. ¿Qué decía el presidente de la República? Escuchemos. Va a bajar el combustible, va a bajar. Lo que pasa es que nosotros tenemos compras y la ley a nosotros nos impide vender combustible por abajo del costo, si no sería malversación. Entonces nosotros necesitamos reponer. De hecho ya hicimos una venta a Bolivia para vaciar lo antes posible nuestro stock para poderle reponer. Y en el proceso de reposición, donde vamos a comprar ya con el combustible más barato, vamos a poder volver a bajar el precio. Tenemos que tener en cuenta y recordar que hace un mes y medio aproximadamente bajamos el precio. Y bueno, una vez que repongamos nuestro stock con un stock más barato, vamos a volver a bajar el precio. Hay que entender, nosotros tenemos limitantes porque no podemos vender. Hoy, por ejemplo, Petropar tiene utilidades este año de más de 200 mil millones de guaraníes acumuladas. Pero nosotros no podemos aplicar esas utilidades para bajar el costo porque nos impide la ley, porque no podemos vender por debajo del costo, si no es malversación. Gracias. Gracias.